Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler de la pareja de Prapa y Skye. Vamos a continuar con su historia. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. ¿Por qué la vida es así? Se pregunta Skye. ¿Por qué su vida está cuesta arriba en este momento? No me digas que es porque el gigante negro se ha llevado toda su suerte. El joven le restó importancia a este asunto, diciendo que le contará la historia que Pizón le dijo a los señor de tercer año nuevamente. Incluso aunque Skye actuara como si no pensara demasiado, el joven que acababa de cumplir 19 años hace unos meses tenía muchas cosas que se juntan al mismo tiempo. Pronto terminará, no pasará nada peor de lo que ya he visto. En comparación con todo lo que había experimentado, ahora unas malas notas, ser criticado por el profesor y ser intimidado por un señor no le haría nada. Sí, esa era la idea de la semana pasada, pero al ver el puntaje del trabajo de esta semana era una D. Esta vez ni siquiera Rain supo cómo consolarlo porque apenas pudo sobrevivir y casi no llegó a tiempo. Tiene que trasnochar casi todas las noches porque prometió que lo haría y no ser una persona irresponsable. Pero todo eso aún no le dolía tanto como esa pesadilla. Desde el día en que Rain preguntó por su ex novio, él seguía teniendo ese mal sueño. No puede ser. Entonces no era extraño que Skye ya no pueda manejarlo, hasta que una mañana amaneció con un enjambre de síntomas. Skye sabía con certeza que estaba enfermo, pero hoy había una lección importante que no se puede perder. No podía simplemente quedarse a dormir en la habitación, por lo que arrastró su cuerpo a la ducha, dejando correr el agua. Se vistió y salió de la habitación para encontrar una bolsa de desayuno de un importante restaurante famoso en el área, colgada frente a su habitación. El olor que se elevó tan pronto como abrió la bolsa hizo que Skye se mordiera el labio con fuerza. ¿Más? Lo envías todas las mañanas. Si tienes mucho tiempo libre, ¿me ayudarías con mi trabajo? No hace falta decir que sabe quién se los manda, hasta el punto de envidiar a la persona que tiene mucho tiempo, así como una creciente frustración. La persona que fue con Ray a contarle sobre sus asuntos. El hombre que es el culpable de que su amigo le pregunte por su exnovio. ¿Y así todavía tendría que ser débil? ¿Cuándo te aburrirás? No es que Skye juegue ni siquiera lo suficientemente bueno para hacer eso, pero sabe que un hombre como Prapay está aburrido y por eso lo busca. Entonces, ¿por qué aceptaría ser perseguido? ¿No sería mejor no empezar algo para no ver el final? Así que el joven bajó las escaleras cargando la bolsa de comida directamente al lado del edificio y luego vertió toda la bolsa a los tres cachorros y su madre que corrieron moviendo la cola. Sería una pena tirarlo, así que es mejor dárselo a los cachorros. Luego apoyó su cuerpo cansado y fue a la universidad, ignorando el teléfono, vibrando por un mensaje. Ray al ver a su amigo le pregunta, Skye, ¿estás bien? Skye dice, actúas como si nunca hubieras visto a nadie de la facultad en esta condición, pero el amigo cercano estaba en una condición aún peor que esa, con los ojos rojos como una persona que está enferma, o el rostro pálido como si no tuviera sangre, o la boca seca y agrietada, o incluso su cabello despeinado como una persona a la que no le importa su condición, sin incluir el asunto de que estaba ocupado tanto con el estudio como con sus actividades. Se preguntaba cómo podía ayudar si no podía sobrevivir. Él no es como Pipayu, que es bueno tanto en la escuela como en las actividades, ¿verdad? Esa persona es tan buena que iba a la escuela, hacía actividades y también tenía tiempo para sus hobbies. Decían que era tan bueno e inteligente como el dios de la tormenta, que todos respetan. Al principio solía argumentar que su mejor amigo también es así de bueno, pero ahora no cree que pueda hacerlo. Primero pongamos a Skye en la dirección correcta. Rain dice, sí, pero tu condición parece... Skye dice, repugnante, continuó con voz ronca. Rain dice, no mucho, pero creo que es mejor que te saltes esta noche y vuelvas a tu dormitorio a dormir. Te llevaré al dormitorio pronto. Aunque Rain todavía tenía curiosidad por Papai y el ex novio que hace que su amigo tenga síntomas extraños, ahora se preocupa por la persona que casi no puede abrir los ojos. Skye dice, no, tengo una reunión sobre el último día de las actividades de los novatos a la que debo asistir y aún no termine el trabajo. Esto murmura Skye y su voz se volvió cada vez más tranquila y luego sacude vigorosamente su rostro. Skye dice, no te preocupes, me voy a sentir mejor cuando termine el All Night's Last Cherry Day. Rain dice, cómo no preocuparme por ti. Oye, ¿tienes fiebre? Rain extendió la mano y apenas tocó el brazo, apartó la mano. Skye dice, no grites, me duele la cabeza. Rain pregunta, ¿ya tomaste tu medicina? El más pequeño baja la voz, volviendo a preguntar si había tomado alguna medicina y luego se gira para tocar la frente de su mejor amigo que no levantaba la cabeza. Solo asintió afirmando que ya había tomado y diciendo que se relaje. Skye dice, voy a estar mejor pronto. Después que Skye dijo esto, el profesor ingresa al salón, pero Rain no se olvidó de observar los síntomas de la persona a su lado todo el tiempo. Tan pronto como la profesora terminó y salió del aula, rápidamente agarró el brazo de su amigo, dándose cuenta que la persona que había tomado la medicina tenía tanta fiebre que abrió mucho los ojos. Rain le dice, vamos a ver un médico. Skye contesta, no, no voy a poder volver a tiempo para la próxima reunión. Rain dice, no seas terco en esta condición, no puedes estudiar nada. Sig, venga a ayudarme a mantener a Skye, no puedo solo. Sig dice, estás caliente, ¿cómo pudiste sentarte aquí y estudiar? Skye contesta, no es nada, ¿podrían por favor no entrar en pánico chicos? Skye dijo con el sueño fruncido, como si los ruidos fuertes quisieran doler la cabeza. Subió las manos de ambos amigos y juntó sus pertenencias, poniéndose en pie. De repente todo su cuervo cayó contra la mesa, frente a él. No sabían si era porque no se podía mantener en pie o por la fiebre alta, que ayudaron a Rain a llevarlo y meterlo en el auto para ir directo al hospital. Fueron al hospital donde el médico le puso dos inyecciones al chico terco que fingía estar bien. A pesar que Prapay no tenía una pizca de pensamiento de alejarse del frío joven, él mismo no es un estudiante que tiene tiempo para jugar todos los días, porque el joven está trabajando en la empresa de su padre, que produce equipos completos de producción electrónica y la compañía tiene plantas de fabricación separadas en otras provincias. Así que ha estado ocupado en la fábrica desde la semana pasada y acabó de regresar a Bangkok esta mañana. Anteriormente Prapay iba a llevar regalos, pero la semana pasada tuvo que ordenarle a otras personas que le llevaran las cosas a Pijoe para que ella se las alcance a Skye, así que lo extraña mucho ahora. Cuando intentaba llamar no se podía comunicar, así que no tiene que dejar que nadie le diga que su número ha sido bloqueado. Cuanto más fuerte eres más quiero debilitarte, ¿sabes? Se dijo para sí misma alegremente el joven porque hoy tiene la intención de pasar por un momento frente al dormitorio del chico con el corazón frío. Con Kirima podría ablandar el corazón de Non Sky. También quiero apretar esa parte de atrás de Skye, esa parte suave. Skye podría no ser la persona más linda que haya conocido, sin embargo Prapay mencionaba de que estaba seguro que la parte de atrás regordete apretado y desmenuzable se veía mejor que cualquiera que haya tocado. Un hermano menor que es lindo ni siquiera puede compararse sin incluir que él mismo no quería que su hermano también fuera una esposa. Solo de pensarlo le da dolor de cabeza, no como el de la persona fría y tranquila que es mucho más atractivo. Cada vez que está libre su cerebro sigue pensando en el pequeño Skye todo el tiempo. Hace más de dos semanas que no me miran con desteen, ¿verdad? ¿Qué cara pondrá hoy? Solo pensarlo, Pai quería salir rápido del trabajo, pero ahora solo puede tomar su teléfono nuevo, comprado especialmente para un propósito y escribir un mensaje. Skye, ¿estás bien? Te extraño, mi corazón ya está perdido. Como el número anterior probablemente está bloqueado, tuvo que comprarse un nuevo número para enviarle mensajes. A pesar de que Pai envió el mensaje que decía te extraño, nadie lo ha leído. Porque aunque es el hijo del dueño de la empresa, su padre nunca dijo que le pagaría un salario si no trabaja. Estos días tengo que trabajar para ganar dinero y poder comprarles regalos y colgarlos al frente de la habitación del niño. Pai pensó divertido, después de un rato Pai vio que el mensaje que envió se abrió y alguien lo leyó por primera vez. Y quedó más sorprendido aún cuando el teléfono nuevo que compró, especialmente para molestar al más pequeño, empezó a sonar. Pai dice, hola te extraño mucho. El mayor rápidamente ajusta su tono de voz, deja de escapar una sonrisa y presiona aceptar. Pero Rey dice, Pai es rey. La sonrisa se desvaneció de repente. Y con esto terminamos en el próximo vídeo. Les voy a y con esto terminamos en el próximo vídeo. Les voy a contar qué pasa más adelante entre para Pai y Sky. Así que dejemos comentar ustedes qué opinan con respecto a este spoiler libro. Ahora si terminamos, por favor, si les gustó el vídeo dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram, si es que desean ustedes por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el vídeo, también les comento que en el canal pueden encontrar otros spoilers con respecto a esta pareja de Prapay y Sky. Si aún no lo han visto, en la descripción les dejo los links. Bye bye, cuídense mucho. ¡Gracias!